¡Chiqui! ¡Felicidades! ¡Es tu cumpleaños! ¡Es tu día especial! ¡Felicidades! ¡Es tu cumpleaños! ¡Cumples años hoy! ¡Feliz cumpleaños! ¡Es tu día especial! ¡Felicidades! ¡Es tu cumpleaños! ¡Es tu día especial! ¡Felicidades! ¡Es tu cumpleaños! ¡Cumples años hoy! ¡Felicidades! 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 ¡ Con su oinca aquí, con su oinca allá Oinca aquí, oinca allá, siempre con su oinco Que el viejo McDonald tiene una granja El viejo McDonald tiene una granja Y en esa granja tiene una vaca Con su mu aquí, con su mu allá Mu aquí, mu allá, siempre con su mu mu Con su oinca aquí, con su oinca allá Oinca aquí, oinca allá, siempre con su oinco Que el viejo McDonald tiene una granja Ia, ia, ho El viejo McDonald tiene una granja Ia, ia, ho Y en esa granja tiene un pato Ia, ia, ho Con su gu aquí, con su gu allá Gu aquí, gu allá, siempre con su guagua Con su mu aquí, con su mu allá Mu aquí, mu allá, siempre con su mu mu Con su oinca aquí, con su oinca allá Oinca aquí, oinca allá, siempre con su oinco Que el viejo McDonald tiene una granja Ia, ia, ho Marley, Marley, sí, papá Comiendo azúcar, no manzana ¿Estás segura? Sí, papá Abre la boca A, 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 a Bobbi, bobi, sí, papa Comiendo azúcar, no naranja Está seguro, sí papá Abre la boca, ah, ah, ah Bambú, bambú, sí papá Comiendo azúcar, no melocotón Está seguro, sí papá Abre la boca, ah, ah, ah Ya la noche llegó Y en el cielo hay estrellas Dulces sueños, corazón Sueña con esta canción Nada debes temer Duerme y descansa bien Que mañana habrá Muchos juegos que jugar Ya la luna salió Y el sol se va escondiendo En el bosque el cucú Canta tan bien como tú Otro día pasó Lleno de diversión Y otro día vendrá Después de descansar ¡Suscríbete al canal! 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 nadar por la colina y más allá. Mamá pata dijo cuac, cuac, cuay, solo a tres vio regresar. Tres patitos salieron a nadar por la colina y más allá. Mamá pata dijo cuac, cuac, cuay, solo a dos vio regresar. Tres patitos salieron a nadar por la colina y más allá. Mamá pata dijo cuac, cuac, cuay, solo a uno vio regresar. Tres patitos salieron a nadar por la colina y más allá. Mamá pata dijo cuac, cuac, cuay, solo a uno vio regresar. La pobre mamá pata salió a nadar por la colina y más allá. La pobre mamá pata dijo cuac, cuac, cuay, solo a dos vio regresar. Cucú cantaba la rana. Cucú debajo del agua. Cucú pasó un niño guapo. Cucú, con traje a su lado. Cucú, que una linda niña. Cucú, de melena morada. Cucú pasó un robot. Cucú, llevando ensalada. Cucú, cantaba la rana. Cucú, debajo del agua. Cucú pasó un niño guapo. Cucú, con traje a su lado. Cucú, cantaba la rana. Cucú, cantaba la rana. Cucú, cantaba la rana. ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Qué tal estás? Hermano dedo, hermano dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Qué tal estás? Hermana dedo, hermana dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Qué tal estás? Bebe dedo, bebe dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Qué tal estás? Si te sientes muy feliz Aplaude así Si te sientes muy feliz Aplaude así Si te sientes muy feliz Y no paras de reír Si te sientes muy feliz Aplaude así Si te sientes muy feliz Quizás sí Si te sientes muy feliz Quizás sí Si te sientes muy feliz Y no paras de reír Si te sientes muy feliz Quizás sí Si te sientes muy feliz toca tu cabeza Si te sientes muy feliz toca tu cabeza Si te sientes muy feliz y no paras de reír Si te sientes muy feliz toca tu cabeza Si te sientes muy feliz da una vuelta Si te sientes muy feliz da una vuelta Si te sientes muy feliz y no paras de reír Si te sientes muy feliz, da una vuelta Si te sientes muy feliz, grita hola Si te sientes muy feliz, grita hola Si te sientes muy feliz y no paras de reír Si te sientes muy feliz, grita hola Seis patitos yo me encontré Gorditos, flaquitos y blanquitos también Pero el patito con la pluma de atrás Guió a los otros con un cuac, cuac, cuac Cuac, 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 cuac Guió a los otros con un cuac, cuac, cuac Hacia el río fueron a nadar Con su contumeo de aquí para allá Pero el patito con la pluma de atrás Guió a los otros con un cuac, cuac, cuac Cuac, 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 cuac Guió a los otros con un cuac, cuac, cuac Del río a casa quisieron regresar Con su contumeo y con su la, 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 la Pero el patito con la pluma de atrás Guió a los otros con un cuac, 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 cuac Cuac, cuac, cuac Guió a los otros con un cuac, cuac, cuac Cinco monitos saltaban en la cama Una cayó y se hizo un chichón Y el doctor le dijo a la mamá Y el doctor le dijo a la mamá Y el doctor le dijo a la mamá Cuatro monitos saltaban en la cama Uno cayó y se hizo un chichón Y el doctor le dijo a la mamá En la cama nada de saltar Tres monitos saltaban en la cama Una cayó y se hizo un chichón Y el doctor le dijo a la mamá En la cama nada de saltar Dos monitos saltaban en la cama Uno cayó y se hizo un chichón Y el doctor le dijo a la mamá En la cama nada de saltar Un monito saltaba en la cama Voló y voló y los dulces atrapó Luego volvió y despacio aterrizó Y los dulces repartió Estaba el señor Don Gato Sentadito en su tejado Marramia miau 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 Sentadito en su tejado Ha recibido una carta Que si quiere ser casado Marramia miau 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 Que si quiere ser casado Con una gatita parda Sobrina de un gato pardo Marramia miau 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 Sobrina de un gato pardo El gato por ir a verla Se ha caído del tejado Marramia miau 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 Se ha caído del tejado Se ha roto siete costillas El espinazo y el rabo Marramia miau 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 El espinazo y el rabo Ya lo llevan a enterrar Por las calles del pescado Por las calles del pescado Marramia miau 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 Por las calles del pescado Al olor de las sardinas El gato ha resucitado Marramia miau 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 El gato ha resucitado Por eso dice la gente Siete vidas tiene un gato Marramia miau 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 Siete vidas tiene un gato Estrellita ¿Dónde estás? Me pregunto ¿Quién serás? En el cielo Un cielo tan azul Un diamante Eres tú Estrellita ¿Dónde estás? Me pregunto ¿Quién serás? Estrellita Estrellita ¿Dónde estás? Estrellita Me pregunto ¿Quién serás? En el cielo Estrellita Un cielo tan azul Un diamante Un diamante Eres tú Estrellita ¿Dónde estás? En el cielo Me pregunto ¿Quién serás? Diez había en la cama y el pequeño pidió Den la vuelta, den la vuelta Así que dieron la vuelta y uno se cayó Nueve había en la cama y el pequeño pidió Den la vuelta, den la vuelta Así que dieron la vuelta y uno se cayó Ocho había en la cama y el pequeño pidió Den la vuelta, den la vuelta Así que dieron la vuelta y uno se cayó Nueve había en la cama y el pequeño pidió Den la vuelta, den la vuelta Así que dieron la vuelta y uno se cayó Diez había en la cama y el pequeño pidió Den la vuelta, den la vuelta Así que dieron la vuelta y uno se cayó Cinco había en la cama y el pequeño pidió Den la vuelta, den la vuelta Así que dieron la vuelta y uno se cayó Cuatro había en la cama y el pequeño pidió Den la vuelta, den la vuelta Así que dieron la vuelta y uno se cayó Tres había en la cama y el pequeño pidió Den la vuelta, den la vuelta Así que dieron la vuelta y uno se cayó Dos había en la cama y el pequeño pidió Den la vuelta, den la vuelta Así que dieron la vuelta y el otro se cayó Uno había en la cama y el pequeño bostezó Ay, ay, buenas noches Un autobús, dos autobuses, tres autobuses Cuatro autobuses, cinco autobuses, seis autobuses Siete autobuses, ocho autobuses, nueve autobuses, diez autobuses Un autobuses, dos autobuses, tres autobuses, cuatro autobuses, cinco autobuses, seis autobuses, siete autobuses, ocho autobuses, nueve autobuses, diez autobuses Tres gatitos perdieron sus guantitos y se echaron a llorar Mamá, mamá Nuestros guantitos no podemos encontrar ¿Qué? ¿Qué gatitos? ¿Buscan los guantitos o se quedan sin pastel? Miau, 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 nos quedamos sin pastel Ki y Ji vieron a los gatitos y pararon para ayudar Muy preocupados los tres gatitos les fueron a preguntar ¿Qué? Queridos gatitos, no se preocupen comerán su pastel Miau, 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 comeremos el pastel Ki y Ji se pusieron sus gafas y empezaron a buscar Queridos gatitos, sus cuentitos pudimos encontrar ¿Qué? Encontraron nuestros cuentitos a casa hay que volver Miau, 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 que rico pastel A mi burro, a mi burro le duele la cabeza El médico le ha puesto un sombrero de seda Un sombrero de seda A mi burro, a mi burro le duele la garganta El médico le ha puesto una corbata blanca Una corbata blanca A mi burro, a mi burro le duele el corazón Y el médico le ha dado pastillas de limón Pastillas de limón Música 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 Música